Bueno, pues mando un besito muy grande a MykaFanClub, que me gusta muchísimo, me he tocado dos por tres porque me encanta como tenéis la página, tenéis preciosa. Y nada, que os paséis siempre que queráis y que yo me pasaré a saludar a todos cuando, ¿vale? Un besito muy grande.